¡Calimán! Quienes estuvieron detrás de la voz del personaje 1. Luis Manuel Pelayo El actor se volvió célebre por ser la primera voz de Calimán en el popular serial radiofónico 2. Carlos Petrel El español, nacido en 1924 en su vasta carrera como cantante y actor, destacó en el doblaje, siendo el segundo en dar vida con su voz a Calimán 3. Víctor Márez Nacido en 1935, fue conocido por suceder a Petrel y prestar su voz al superhéroe mexicano 1. Luis Manuel Pelayo